Gracias Presidente. Quiero felicitar a la diputada Eufrosina Cruz por haber presentado esta iniciativa y por la lucha que libró para que finalmente fuera dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales. No es fácil que una iniciativa de un legislador o legisladora sea dictaminada regularmente, solo prosperan aquellas que van con la bendición de los grupos parlamentarios mayoritarios. Pero esta es una causa noble y justa y nos da mucho gusto que se haya aprobado. Y también reconocer la gestión y el acompañamiento que hubo también de parte de la compañera diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez. Que me consta su lucha incansable por los pueblos que representa, por las comunidades, siempre haciendo gestoría, siempre dando la batalla con la frente en alto. Por esa razón, celebramos esta iniciativa que hoy es ya dictamen y que será aprobada en este Pleno, esta reforma constitucional al artículo segundo en la fracción tercera del apartado A. Nos parece que se toca un tema central para la igualdad sustantiva entre mujeres y varones, sobre todo en las comunidades indígenas. El tema de la autonomía, de los usos y costumbres no puede ir a contrapelo de la causa justa y legítima de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso me parece que este tema toca fibras sensibles y en un sistema y en un Estado democrático de derecho no puede haber lugares de exclusión. No es admisible en una sociedad democrática que haya diferencias en los hechos entre hombres y mujeres, mucho menos en los cargos de representación popular o en los cargos de gobierno. Y me parece entonces que el valor de esta iniciativa es que cierra una brecha que había en nuestro marco jurídico en el tema de los usos y costumbres o en el tema de las comunidades. No debe haber territorio en el Estado mexicano donde no haya igualdad entre hombres y mujeres, sea en el sistema de partidos o sea por usos y costumbres. Por otro lado, comentar que así como se dictaminó y se va a votar esta iniciativa, hay en la Comisión de Puntos Constitucionales diversas iniciativas congeladas. Y me consta que no es por el presidente de la Comisión, al parecer ya en los grupos parlamentarios ya no quieren modificar más la Constitución y desde febrero de este año está congelada la minuta anticorrupción de la Comisión Anticorrupción que llegó del Senado de la República. Desde el 4 de febrero está congelada esta minuta y yo le preguntaría a los grupos parlamentarios mayoritarios qué esperan para desatorar esta iniciativa, esta minuta. Sobre todo al PRI, porque es parte del discurso del presidente Peña Nieto, la Comisión Anticorrupción, pero lo que vemos es que hasta hoy es pura propaganda. Así como hoy, concluyo, se vota esta iniciativa, lanzamos esta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a que se dictamine la minuta de la Comisión Anticorrupción y todos los dictámenes que están atorados de diferentes legisladores y legisladoras de reformas constitucionales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.